En el capítulo primero de la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo habla de su hijo, de su salvador y de sí mismo. Pablo considera a Timoteo su hijo espiritual y por eso tiene un gran cariño por él. El apóstol ora por Timoteo día y noche. Él es consciente del sufrimiento de él, así como de su testimonio correcto. Y no es sólo Timoteo que tiene una fe ejemplar. Su familia también ejerce fidelidad. Pablo hace cinco peticiones a Timoteo. Cinco. Número uno, revive tu don. Número dos, no tengas miedo. Por el contrario, sé fuerte. Número tres, no tengas vergüenza de Jesús y ni de Pablo. Número cuatro, debes estar listo para sufrir por Jesús. Número cinco, guarda bien la verdad de la escritura que te fue confiada. A continuación, el apóstol Pablo habla de su salvador. Cristo nos redimió y nos llamó para una vida santa y lo hizo por su gracia, incluso antes del mundo existir. Además, Cristo ha destruido la muerte y nos da la oportunidad de la vida eterna. En último lugar, Pablo habla de sí mismo. Él fue llamado a ser apóstol, predicador y maestro para los gentiles. Pero a causa de su llamada, él sufre. Sin embargo, Pablo no se desanima y no se avergüenza, diferentemente de amigos y colegas en Asia, que lo abandonaron. Pero había un amigo fiel. Onesíforo era fiel, permaneció fiel y permaneció firme. Sabe, amigo y amiga, ser fiel a Dios tiene su costo, pero ser infiel también tiene su costo. ¿Qué costo deseas pagar? Elige ser fiel a Dios y todo lo que sufres no se comparará a la gloria, del mundo por venir. Que el Señor te bendiga este día.